¡Hola! ¿Cómo están? En este nuevo video les voy a hablar de mi experiencia usando la Póxima de Rapunzel. Desde hace un tiempo me estaba saliendo muchísima publicidad de esta Póxima, así que me metí a Instagram, veía comentarios, buenos, todo y dije vamos a comprarlo. No se me hace de verdad nada caro para todo lo que te ayuda, este me costó $300 pesos los dos, te lo entregan estos dos y tu tríptico para que veas cómo lo debes de usar. Nos dice que debemos de mezclar este con 750 mililitros de shampoo. Recomienda que el shampoo sea hidratante, como yo estaba usando el de caballo, dije bueno, sé que con el de caballo me da brillo, me ayuda a que me crezca y demás, voy a buscar otro shampoo para ver si en realidad funciona. Yo encontré este que es de Johnson's Baby, hidratación intensa, libre de parabenos, sulfatos y colorantes. Como este shampoo es de 400 mililitros, lo que hice fue que en una botella más grande vacié este y le puse la mitad del mezclador. Y obviamente pues la otra mitad la guardé para cuando se me acabara, comprar otro shampoo y echarle la otra mitad. Cuando tú lo mezclas, sí se hace un poco más como aguadito el shampoo, porque obviamente este es puro líquido. Este está hecho a base de sábila y romero, es una empresa 100% mexicana y todo está hecho con hierbas. Por eso también me gustó mucho todo esto. No huele nada feo, de hecho cuando tú lo echas al shampoo no percibes nada. Lo que yo hacía era que me metía a bañar, me mojaba el cabello y me echaba el shampoo y me daba un súper súper masaje por todo. Lo pasaba por todas las puntas y aquí simplemente era súper suavecito el masaje que yo daba y lo dejaba reposar en lo que no se te está tallando, razonando o lo que sea. Más o menos dice que lo dejes reposar de preferencia de 3 a 5 minutos para que veas el efecto. A veces usaba acondicionador y hay veces que no, porque siento que como que no lo necesitaba. Me salía de bañar y me echaba este spray. Este de igual manera previene la caída del cabello, estimula el crecimiento y da brillo. Esta hay dos formas de usarlo, es dependiendo de tu cabello. Por ejemplo, si tienes el cabello seco, aplicar directo al cuero cabelludo antes del baño y dejarlo reposar por 15 minutos y después lavas tu cabello. O si lo tienes graso, te recomendamos aplicarlo después del baño y dejarlo sin necesidad de enjuagarlo. Yo lo que hice era que me salía de bañar y me lo ponía por toda la raíz, toda la raíz y de igual manera me daba un masaje. Ya llevo más o menos como un mes y tres semanas usándolo y llevo hasta aquí. Y diario lo he usado, ningún día me he brincado de usar ninguno de los dos. Yo lo que hice fue que me tomé una foto al inicio y al final de estar usando este. También cada semana me iba tomando una foto. Los domingos me lo lavaba y no me ponía absolutamente nada, ni aceite ni crema para peinar, nada. Simplemente me ponía este y así lo dejaba porque quería ver si en realidad el cabello me brillaba y si me veía distinto. Esta es la tercera semana usando la pócima de la placer. No tengo ningún producto, nada, nada. De hecho, ni siquiera me eché acondicionador para que vean cómo es que se ve el pelo. Me brilla bastante el cabello. No me hice nada, ni siquiera mis churritos, nada, para que vean cómo se me hace el cabello así solo. Y bueno, aquí ven ustedes cómo se ve. Las puntas, todo súper bien, brillositas. Se me olía muy bien todo. Y sí, de verdad que noté muchísimo que me brillaba, no se me esponjaba, me daba de verdad, me bajaba muchísimo el frizz también. Bien, entonces me empezó a gustar los resultados que me estaba dando. Yo me tomé medidas un día antes de empezar a usar y el cabello me midió 38 centímetros. Entonces dije, bueno, vamos a ver cuánto me crece. Normalmente nos debe de crecer un centímetro. Oh, sorpresa, el cabello me creció a 41 centímetros. Me creció 3 centímetros en un mes. Y de verdad, no me lo medí una vez, me lo medí muchísimas veces porque dije, no, seguramente está mal. No, me creció 3 centímetros. En la foto sí se ve el cambio, de verdad, del cabello, que se ve con más brillo, menos como esponjado. Y también que me están haciendo cabello nuevo. En serio, o sea, yo me iba a hacer ejercicio y me hacía mi colta de caballo. Y aquí los pelitos, en serio, vean esto. Hasta les grabé un pedacito de cómo se me ve. O sea, los cabellitos nuevos, todo de aquí. Yo tengo una amiga que igual lo compró y tiene aquí como un hoyito. Y me dijo, o sea, ve, ya me está saliendo cabello nuevo y llevo súper poquito usándolo. Ahorita les voy a enseñar cómo se me ve el cabello. Sí me creció los 3 centímetros. De hecho, bueno, pues en la foto se ve. Me brilla, no tengo frizz. Aparte, no es como que te lo deja pesado, nada. Tiene movilidad. Eso es lo que también me gusta, ¿no? Que te dejes el cabello todo liso. Porque a mí no me gusta de verdad el cabello liso. Tiene yo muchísimo que no me plancho ni le pongo nada de calor al cabello. Esto simplemente es haciéndome así el pelo. Ya se me hacen así los chinitos. Y me gusta cómo me está de verdad tejando el pelo. O sea, ahorita que las estoy grabando ya tiene más de un mes que lo usé. Pero en un mes se debe ver que vi muchos resultados. O sea, desde el inicio que lo empiezas a usar, se ven los resultados. Es algo que sí les recomiendo. Aparte, como les digo, no se me hace cabello y te dura mucho. Yo, pues bueno, tuve que usar dos shampoos de estos. Pueden usar el shampoos que quieran. De hecho, en el Instagram les dicen varios. Por ejemplo, creo que 3M, Capri, Sabile. No es necesario que usen este que yo usé. Simplemente yo lo quise usar porque me estoy cuidando mucho el cabello. Y estoy tratando de usar pues shampoos que no tengan parabenos, sulfatos, todo esto. Para evitar que el cabello se me maltrate. Pero todavía tengo shampoo de la segunda. Entonces vale mucho la pena. El que sí te dura mucho es este. Vean, les digo, tengo todavía muchísimo. Y lo que voy a empezar a hacer es que me lo voy a poner también en la noche. Lo voy a dejar reposar, que se quede toda la noche. En la mañana me lo hago y me lo vuelvo a poner en la mañana. Ya tú tienes que ir viendo este. Cómo lo vas a usar. Si tienes el cabello, por ejemplo, si ves que se te engrasa o así. Mejor úsalo en la noche para que dejes actuar más tiempo. Y ya en la mañana te lo enjuagas. O, como dice el instructivo, te lo pones, no sé, unos 15, 20 minutos antes de bañarte. Te das tu masaje y te metes a bañar normal. Ya te pones el de la pócima y sin problema. Obviamente es constancia. Lo voy a volver a comprar. Pero ahora ya lo voy a usar el de caballo. Como vi que en realidad sí funciona. Siento que con el de caballo me va a dar como unos mejores resultados. Porque el de caballo también me está ayudando muchísimo. Pero pues bueno, esta es mi reseña usando la pócima de Rapunzel. Como verán sí me creció, que eso era todo lo que también yo buscaba. Si te gustó este video, por favor regálame un like, suscríbete y compártelo. Si tú ya lo has usado, déjalo acá abajo en los comentarios para que todos nos vayamos. O todos, también porque es para hombres y mujeres, nos vayamos retroalimentando. Recuerda que también tengo redes sociales para que vayas y me sigas. Te las dejo acá abajo en la caja de descripción. Nos vemos en el próximo video.